Música Mi amor Laura, Laurita Te voy a extrañar tanto Acuérdate cuando veíamos las estrellas Chubu Si, si super Dame el chanchito Ya, oye ¿Cuánto me querí? ¡Difinito! Habla tranquilo Llegaron los nuevos extra minutos de Intel PCS a tu plan Si eres cliente de suscripción Agrega a tu plan 100 minutos por solo 1,990 pesos mensuales Y ahorra Contrátalo llamando al 103 Opción 1 Entregarte lo más conveniente Está en el alma de Intel PCS Vivir primeros el futuro Música Música Da vuelta a la hoja Comienza bien el día Con Diario La Hora Noticias, entretención Y las mejores revistas para acompañar tu mañana La Hora te acompaña Ya llegaron los super bólidos de Copec y Móvil Conexiónalos Desde 1,490 pesos Tres tamaños Diferentes modelos Otra de Copec Primera en servicio Canal 4 Con el auspicio de promoción super bólidos de Copec y Móvil Presenta La esclava Isaura Yo perdí mucho tiempo de mi vida Esperando a alguien que no era bueno para mí Y ahora yo quiero recuperar todo el tiempo del mundo Música Música ¡Qué fuerte, Bernardo! ¡Esta pesadita! ¡Bés a la negrita! 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 ¡Bés a la negrita!